Música Cuando se trata de asesino, los escenarios pueden ser de lo más grotescos y la mente humana puede sorprendernos de una forma muy enferma. José Antonio Rodríguez Vera está claro que muy bien no estaba. Todo comenzó en 1957 cuando su madre lo echó de casa por intentar agredir a su padre que estaba enfermo. Eso le provocó una excitación irrefrenable hacia su madre y la necesidad de violarla. Aunque finalmente no lo hizo, se desquitó con otras y comenzaron las andanzas del Matavieja. ¿El por qué de esta reacción? Es difícil saberlo. Al principio era conocido como el violador de la moto, ya que se pasó la adolescencia como un depravado sexual violando en numerosas ocasiones. Su mujer de entonces, Socorro, no sabía de los comportamientos de José Antonio. Así que, cuando lo detuvieron en 1978, se fue llevándose también al hijo de ambos. Cumplió 8 de los 27 años que le echaron de cárcel, todo gracias a su capacidad de seducción, con la que consiguió el perdón de la mayoría de sus víctimas. Esto le repercutió como una reducción de la condena. Es muy probable que José Antonio se sintiera rechazado por su familia, especialmente por su madre, a pesar de que fuese ella la que se ocupase de él durante toda su primera condena en prisión. Si bien podía parecer en un principio encantador, José Antonio tenía serias dificultades para establecer relaciones con los demás, pues presentaba una personalidad con rasgos psicopáticos, caracterizada sobre todo por ese embotamiento afectivo y por la carencia de sentimientos como la empatía, esa capacidad que tenemos los humanos para ponernos en el lugar de otra persona. De hecho, su abogado llegó a definirle como un hombre frío, sin sentimientos de culpa y capaz de cualquier cosa para lograr su objetivo. José Antonio se mostraba feliz y contento, con una frialdad muy llamativa a pesar de enfrentarse a un juicio por asesinato, tal y como ya hemos dicho. Pronto encontró otra mujer con la que se casó. Esta vez se trataba de una mujer con discapacidad mental que era totalmente ausente de la doble vida que llevaba su marido. Desde abril de 1987 hasta abril de 1988 pudo violar y matar a sus anchas sin ni siquiera levantar las sospechas de la policía. José Antonio buscaba mujeres que estuvieran solas y las estudiaba, tanto sus comportamientos como sus hábitos para saber cómo podía actuar. Una vez preparado, se hacía pasar por albañil o por técnico de televisión y así conseguía entrar en sus casas. Después, su puerto bonachón y su galantería hacían el resto y se ganaba la confianza de todas ellas. La soledad era lo que menos le gustaba a estas mujeres y fue de lo que se aprovechó en Mataviejas, que las visitaba en diversas ocasiones. Cuando estaba listo para actuar, empezaba con caricias que le rechazaban y se ponía violento. Las violaba salvajemente y después las mataba tapándoles boca y nariz, muriendo por parada cardíaca. Con esto conseguía que pareciera una muerte natural. Y antes de irse del lugar del crimen, siempre cogía un objeto para incluir en su museo personal, que tenía en casa en una habitación roja. Margarita, Josefina y Manuela fueron algunos de los nombres de las 16 víctimas que dejó José Antonio. Al principio, la policía no sospechó nada, pero tras unas cuantas muertes, algo no les cuadraba y encontraron un punto de conexión entre todas ellas. En las casas había reformas de albañilería recientes. Esto empezó a cerrar el cerco para atrapar al Matavieja, pero fue él mismo el que provocó que lo atraparan. Había sido muy cuidadoso, pero empezó a cometer grandes fallos incriminatorios. Dejaba sangre en alguna víctima, la dentadura postiza en la garganta de otra y el colmo fue cuando encontraron una tarjeta de visita con sus datos. ¿Fueron simples descuidos o realmente quería que lo cogieran? A su vez, casi podemos determinar que José Antonio padecía gerontofilia. Se trata de una parafilia caracterizada por una serie de elementos sádicos y fetichistas. En este caso, la excitación sexual, derivada del sufrimiento de las víctimas. Todas ellas, en este caso, de edad avanzada. Además, y con carácter posterior, José Antonio procedía a sustraer objetos o prendas propiedad de las víctimas, los cuales se llevaba a modo de trofeo y los colocaba en su habitación para posteriormente recrear las escenas en soledad. El 19 de mayo de 1988 lo detuvieron y él lo confesó todo. Sin embargo, ante el tribunal una vez presentaron cargos contra él por la violación y el asesinato de 16 mujeres, se declaró inocente. Aunque seguramente estaba más preocupado de seguir siendo el protagonista y es que le encantaba que las cámaras le apuntasen. Él no agachaba la cabeza a diferencia de otros muchos asesinos, sino que miraba directamente a la cámara. En el juicio, dos psiquiatras y cuatro médicos forenses estudiaron el comportamiento y la mente de José Antonio para determinar si estaba en sus piernas capacidades. Tras el examen, determinaron que su imputabilidad era plena porque su inteligencia era absolutamente brillante. Era un psicópata de la cabeza a los pies. José Antonio nunca llegó a mantener relaciones sexuales con sus víctimas, pues lo mismo le sucedía en su vida particular. Todas sus relaciones interpersonales y sexuales carecían de compenetración, de comunicación o de entrega. José Antonio Rodríguez Vega era un psicópata de manual, tal y como hemos afirmado, y como tal, solo podía pensar en sí mismo. Fue condenado a un total de 440 años de prisión el 5 de diciembre de 1991 y aunque siguió luchando por su inocencia de cara al público, en la cárcel tenía que dejar claro quién mandaba. Le encantaba pavonearse de sus crímenes y esto le trajo consecuencias. Entró en conflicto con otro asesino, el arropiero, con quien protagonizaba escenas en las que se enfrentaban contando detalladamente cada uno de sus crímenes. Trascurrieron 10 años en los que su actitud ególatra no pasó desapercibida para nadie. Así, un día se vio envuelto en una reyerta donde Enrique del Valle González del Zanahorio y Daniel Rodríguez Ovelleiro se ocuparon de que recibiera un total de 113 puñaladas, dos de ellas en la cabeza y en la nuca, así como terminaron con el matavieja arrancándole los ojos y la masa encefálica. Sin duda, fue un escenario grotesco y cuando los funcionarios quisieran intervenir solo pudieron encontrar el cuerpo sin vida de José Antonio. Esa fijación sexual por ancianas ha sido determinante para el diagnóstico que hemos realizado y tal y como se ha comentado al principio de este vídeo, comenzó en la adolescencia. Cuando José Antonio tenía 12 años se sintió sexualmente atraído por su madre y así lo confesó en el juicio. Mientras ésta fregaba de rodillas José Antonio la observó y digamos que fue tal el impacto que recordaba ese momento con cada una de sus víctimas. Se excitaba y no podía evitarlo pero la relación sexual nunca podía ser completa porque al fin y al cabo era su madre y no era lógico excitarse con su madre. tampoco era lógico abandonarla sin más por lo que prefería acostar a todas y cada una de sus víctimas en la cama simulando que estuviesen durmiendo. Los fetiches los objetos que se llevaba de la escena le permitían por tanto revivir el acto y recordar sus hazañas en una habitación roja un color que claramente simboliza la agresividad y que provoca nerviosismo. ¡Gracias!